Jóvenes, hoy día vamos a aprender a utilizar las diferentes técnicas pictóricas. Empezaremos un poco a hablar de lápices negritos, también los lápices de colores, que son muy importantes para nosotros y de esta manera poder expresar nuestro arte. A la vez también daremos un poco de conocer a todo lo que tenga que ver con las témperas y un poco también del acrílico, para ver cómo se puede utilizar. Y también vamos a ver cómo se puede trabajar con la técnica de la corela. Utilizar estos pigmentos con el único diluyente que es el agua y para ello vamos a conocer también algunos pinceles que sirven para realizar tantos pinceles redondos como los pinceles planos que hoy en día nos van a servir a utilizar. En este caso, si usted no tuviera ninguno de esos pinceles, también podría utilizar los dedos para trabajar o simplemente agarrar un trapito y ver la manera de hacerlo. Y la cuestión es de trabajar utilizando nuestra creatividad. Entonces, ahora les enseñaré cómo trabajar utilizando un lápiz negro, el simple y común. Vamos a empezar a trabajar este dibujo, pero no lo haremos todo. Solo trataremos de dibujar una parte, que en este caso dibujaré el ojo, para ver cómo se dibuja, cómo se hacen los trazos. Pero hay que saber, jóvenes, que debemos de considerar para empezar a dibujar que debemos de un soporte y en este caso la cartulina que nos va a ayudar mucho para poder dibujar. Podrían ser otros colores y podrían ser, pero de preferencia se puede trabajar con blanco o un color crema de la cartulina. Y en este caso vamos a trabajar solamente este detalle del ojo. También hay que considerar que los dibujos que vayamos a hacer se deben también medir la estructura de lo que se va a dibujar. Y en este caso tenemos un dibujo acá, que si partimos la mitad, esta parte con esta parte son iguales. ¿Ya? Entonces, este es simétrico a este es simétrico. ¿Listo? También podemos considerar por medidas. Si nosotros consideramos en este lado, miren, que si consideramos esta parte del ojo que está acá en la medida y estas son casi iguales y a estas son casi iguales y a estas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta parte del ojo hay una medida de cinco ojos. ¿Ya? Y que también si vemos que está justo a dar a las orejas. ¿Ya? Y si vemos en la parte más de abajo, miremos acá la otra medida que podemos relacionar, las orejas. Las orejas casi llegando a la nariz. Que dependiendo del movimiento, esto se hace más recto. La medición tanto de la nariz como de las orejas. Muy bien. Y si vamos a la boca. En la boca podemos ver otra relación de medida que es la relación de las bocas del inicio que va a casi a llegar a la mitad de la pupila y también en el otro extremo va a llegar justo a la mitad de la pupila. ¿Listo? Tenemos estas medidas que son referenciales en las cuales se van a transportar en nuestro formato. ¿Bien? Pero como recuerdan, como les decía, solo vamos a dibujar un ojo para que vean cómo se tiene que utilizar el lápiz en las manos. También cómo se debe identificar a la hora de sombrear. Y por este lado vamos a venir a trabajar. Muy bien. Acá tenemos nuestro lápiz que debemos trabajar. Hay en el lápiz. Si hablamos de lápiz, hay una variedad de trabajar en cuanto a los lápices. Por ejemplo, digamos un ejemplo acá. Hay lápices que tienen, por ejemplo, el HB. Si quieres ser muy común, que todos lo conocemos. Después tenemos, por ejemplo, el B. B, generalmente el B2. El 3B. El 4B. El 5B. El 6B. Hasta llegar hasta el 9B. ¿Qué quiere decir ello? Que estos lápices son los más blandos. Mientras más llegue al 8, 9, 10, B, van a ser los más blandos, los más suaves para empezar a trazar y dibujar. ¿Listo? Y una prueba de ello, por ejemplo, este es un lápiz, miren acá, dice 8B. Esta es su fuerza que tiene. Pero si nosotros queremos poder utilizar este otro lápiz, miren, este es un lápiz más grueso, también es un 8B. Miren el grosor de la mina, también nos puede servir para marcar. Pero también hay que considerar que por marcas hay lápices que tintan más fuertes, como en este caso. Miren, es más fuerte. Podemos buscar otros lápices, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, si hablamos de este lápiz, es un 7B. Miren, este era un 8B con un lápiz diferente. Este es un lápiz 8B con Faber Castell. Vamos a probar acá. ¿Listo? Para que tinte más fuerte como este, habría que presionar con más fuerza, en este caso, ¿ya? Pero si nosotros también vemos que podemos utilizar otro tipo de lápices, podemos utilizar. Y miren, acá viene el lápiz 5H. Si lo vemos bien, es un lápiz 5H. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Entonces, que de acá al H tenemos el 2H. Miren cómo tinta. No es tan fuerte como este otro. ¿Listo? Tenemos el 3H hasta llegar hasta el 9H. ¿Qué quiere decir ello al hablar de los lápices? ¿Qué va a suceder? Que estos lápices son más duros y al ser más duros, tintan menos, ¿ya? ¿Podemos presionar con fuerza? Sí, pero miren cómo se traza. Nunca va a compararse a esta oscuridad que tiene el otro. Miren, ¿han visto? Pero sí sirve, por ejemplo, para sacar tonos más claros. Sí, nos sirve utilizar esta gama o esta codificación de lápices. ¿Ya? Sí, nos sirve. Que para llevar al lado más profesional, se pueden utilizar tanto del 2B al 9B, como también del 2H al 9H. Se pueden utilizar ellos. El cual les va a servir mucho para poder dar más volumen a su expresividad en cuando empiecen a trabajar sus respectivos dibujos. Muy bien, dando estos alcances, vamos a empezar a dibujar. Por ejemplo, ya tenemos nuestro formato, acá vemos el formato, el formato que tenemos pequeño para enseñarles a trabajar. Esta es una cartulina de lino. Hay que saber que en nuestro medio hay diversas calidades de cartulinas. Entre ellas están para estudiantes las más comunes, la cartulina que ustedes conocen, la cartulina escolar, que puede ser una que sirva, pero que te va a permitir dibujar, pero no con el engramaje que se debería considerar para empezar a dibujar con algunos trazos más artísticos. El que mejor se ajusta y que puede servir es el canso para trabajar. Muy bien, ahí el canso también tiene una propiedad diferente que son sus colores un poco más crema y a la vez también tiene algo en particular que es muy grueso. Bien jóvenes, pero antes de empezar a dibujar, hay que ver también que hay diferentes cartulinas y caridades. En este caso tenemos la cartulina Fabriano, como pueden ver es muy texturada y un poco de color crema, el cual también sirve para el dibujo, pero generalmente esta cartulina sirve para trabajar con la técnica de la acuarela. Pero también que podemos utilizar otro tipo de cartulina, que esta es la Modigliani, que se presta muy bien para trabajar tanto dibujo, también témpera, acrílico o en muchos de los casos también podemos trabajar mucho la acuarela. También se presta muy bien, y vemos acá la otra cartulina que es la canso, la que nosotros conocemos mucho, por ejemplo, que se vende mucho en las librerías. Este también sirve tanto para hacer cualquier tipo de dibujo, tanto utilizando los colores como también utilizando para la acuarela. Bien, pero en este caso yo tengo acá una cartulina que es una textura totalmente diferente, que su nombre se llama, es la cartulina al hilo, que también sirve para trabajar, pero que no es tan recomendable para hacer otro tipo de trabajos como la acuarela. Pero que sí sirve para trabajar con los colores, los lápices de colores que acá los estamos viendo, y una gran variedad de ellos que se puede utilizar. Muy bien, y viendo ello, ahora empezaremos a trabajar haciendo el dibujo. Muy bien, tenemos esta imagen como decía, y acá vemos acá, vemos una imagen en la cual solo vamos a hacer el ojo. Pero hay que recordar siempre que hay que siempre estar en constante medición. Si tú mides tanto en el lado de arriba con los extremos, esto va a ayudar mucho a que se pueda conseguir la exactitud de la imagen que estamos por dibujar en el dibujo. ¿Ya? Hay mucha similitud. Muy bien, viendo ello, al trabajar nuestros primeros trazos, hay que saber que al trabajar estos trazos tienen que ser muy suaves. Entonces, no se me puede ocurrir trabajar, presionar con tanta fuerza mis primeros trazos, no se les recomienda. Se les recomienda trabajar con trazos más suavecitos, ¿ya? Más suavecitos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, miren, que estaba tratando de ver, pues se puede dar estos trazos, sí se puede dar. Pero no definirlos con tanta fuerza, así el primer trazo, ¿no? Suave, ¿listo? Hay que controlar nuestra mano y nuestra fuerza para empezar a dibujar. Muy bien. Entonces, nos iremos a ver hacer este dibujo. Miren, por ejemplo, tenemos acá el dibujo, que es muy importante. Entonces, vamos a empezar. Vemos bien la imagen, lo tenemos bien a nuestro lado, bien la cartulina. Entonces, empezamos a ver. Miren, hacemos trazos pequeños. Entonces, nuestro primer enfoque es dibujar, por ejemplo, solamente el ojo. Entonces, para ello doy mis trazos pequeños, que no los defino mucho, porque si yo defino mucho esos trazos, pueda que después, digamos que si me he equivocado, vaya a ser difícil borrarlos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo las medidas exactas. Voy midiendo este, con este voy considerándolo. Y a la vez también vamos viendo cómo está la redonda desde el ojo. Y cómo viene el párpado y las pestañas. Si sugiere en el dibujo, por ejemplo, si hacemos retrato, no dar mucho énfasis en las pestañas, es porque falsearía el volumen que quisiéramos conseguir después. Y en específico, nos estamos yendo a ver mucho más a lo artístico del dibujo. Entonces, por acá ya vamos viendo las medidas, vamos viendo cómo son los tonos. Pero entrecerramos la vista, porque es necesario también ver que los tonos, cómo están distribuidos. Entonces, no en todos los trazos son de un solo tono. Hay desde los tonos más oscuros hasta los tonos más claros. Y para ello, hay que también considerar una valoración ya de ello. Pero primero ya tenemos más o menos ya dibujando. Tenemos ya dibujado más o menos cómo va a ser el ojo. Pero mira, vemos los párpados también. Presionamos un poco despacio. No presionamos fuerte, porque la idea es que después vamos a presionar más fuerte para identificar que ya está todo correcto. Ahora podemos medir así, miren. Llevamos la ceja acá, lo ponemos acá, perfecto. Llevamos un poco de ahí del otro lado de la ceja, medimos y lo llevamos acá. Y así vamos viendo la posición. Muy bien. Hasta allí parece que pueda quedar, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien, ya está el dibujo. Hay algo que podríamos corregir, ver, siempre observando. La imagen que estamos reproduciendo y observando en el dibujo. Vemos que acá por acá puede estar más o menos bien. Y por acá tiene el lagrimal, hay que verlo bien. Muy bien. Acá de repente está fallando un poco, entonces le damos un poco de la redondez. Y listo. Al tener ya definida la forma, ahora sí nos vamos a empezar a dibujar. Pero para dibujar se recomienda, si eres recién, estás instruyéndote y conociendo parte del dibujo, lo más recomendable es que tú hagas acá una valoración. Digamos, si para sombrear, para sombrear se recomienda en una sola dirección. No se puede trabajar así. No se puede, por ejemplo, un detalle. No se puede agarrar así, sombrear y ya está. Esto no. No se puede trabajar de esta forma. Si tú haces ello, pueda que en el camino, cuando veas cómo está quedando tu trabajo, haya un desorden en cuanto a tus trazos. Y si hay un desorden en cuanto a tus trazos, también habrá un desorden cuando se note la valoración del tono más claro al tono más oscuro. Entonces, para evitar ello, hay que ser más ordenados. Entonces, acá vamos a hacer una escala para que tú consideres. Una escala del tono más oscuro al más claro. Lo miren, poco a poco. Y subes poco a poco, también va subiendo. Y así, la dirección de mi lápiz tiene que ser una sola y bien definida. ¿Listo? ¿Queremos presionar más? Más presionamos por acá. Entonces, al ver de ello, vemos que puede quedar allí, podría quedar. Pero vemos, este oscuro, ¿hay algo de similitud con este color oscuro que vemos acá en el ojo? No, todavía faltaría. Entonces, hay que seguir trabajando hasta conseguir más o menos el oscuro que nosotros queremos. Bien. Entonces, para ello, presionamos con más fuerza, intensificamos más y vamos viendo. Miren cómo va quedando. Listo. Muy bien. Entonces, puede que acá falte un poquito más presionar. Entonces, vamos haciéndolo en degradé como se debería hacer. Muy bien. Entonces, hemos conseguido diferentes tonos. Unos tonos más claros y unos tonos muy oscuros como vemos acá. Entonces, esto nos va a hacer un poco de ver cómo estos tonos que están acá están distribuidos acá. Y nos va a ayudar a poder diferenciarlo a la hora de sombrear. Muy bien. Entonces, vemos. No de frente te vayas al ojo a sombrearlo más oscuro. Poco a poco va sombreando. Por ejemplo, hay que ver que la pupila más o menos está acá. ¿No es cierto? También hay que ver la luz, que tiene un poco de luz en el ojo. Acá tiene un tonito de luz acá en el ojo. Eso también hay que considerarlo. Muy bien. Entonces, para empezar a trabajar, ya tenemos esto muy bien definido. Entonces, empezamos a sombrear. Nunca se sombrea del más oscuro. Nunca. Siempre del más claro al más oscuro. Esto te va a ayudar a que te puedas controlar tus trazos. Muy bien. Y de paso, mira, ya vas un poco identificando en algunas partes. Donde tú creas que es un poco oscuro, vas dándole valor. ¿Visto? Muy bien. Y así vamos trabajando. Muy bien. Y allí va quedando. ¿Ven? Y ahora vamos viendo así definiendo. Entonces, vamos dándonos cuenta que todavía falta oscurecer acá. Miren, acá está muy oscuro, pero acá está muy claro. Entonces, tenemos que oscurecer más este dibujo. Entonces, seguimos dándole los trazos. Hasta ver el correcto oscuro que debería de tener. Muy bien. Pero acá todavía andamos intensificando. Entonces, acá vamos presionando un poco más fuerte. Que ya como les dije, es la pupila. Que debe estar más definida. Muy bien. Los trazos. Miren cómo hago los trazos. Ya. Puede que un poco estar al aire. Estar al aire así. Aunque puedes también presionar en el mismo cartulina. Pero, ¿qué sucede cuando hagas un trabajo más grande? No puedes estar todo el tiempo así presionando acá. Porque lo que sucede es que sin querer estás, mira, difuminando y manchando el trabajo. Entonces, no se recomienda. Y si tú manchas por así y estás siguiendo, siguiendo, presionando acá en la cartulina, también te vas a ensuciar la mano. Y si te ensucias la mano, vuelves a trabajar. Entonces, hay algunas partes que se pudiesen perder en cuanto a los tonos claros. Ya. Eso también hay que considerarlo. Muy bien. Sigamos trabajando nosotros. Seguimos. Seguimos dándole. Considerando un poco más. De estos. Presionando un poco más. De repente dándole una sensación. De que es el ojo. Cambiando también los trazos. Hay que recomendar que los trazos se van a dar de acuerdo a la posición que tú consideras y te sientas más a gusto. No es que de frente vas a agarrar y darle la presión como yo la estoy dando. Que eso va a cambiar y va a considerarlo mucho dependiendo de cómo se siente usted más a gusto. Muy bien. Listo. Más o menos que hasta ahí va quedando el ojo. Pero miren. Hay que saber que este es blanco blanco y acá tiene un poco de oscuro. Entonces le damos un poco. Y ahí ya intervienen estos tonos que vemos acá. Ya intervienen estos tonos. Entonces vamos dándole poquito a poquito. Ve poco a poco. No lo damos muy fuerte porque todavía no sabemos dónde quedará. Bien. Entonces damos acá un poquito más. Presionamos un poquito. Acá vemos que es un poco más oscuro. Miren más oscuro. Ahí podemos presionar más. Que no es tan oscuro como el que tiene la ceja. Y de paso vamos definiendo las cejas. Miren. Definiendo. Mirando el dibujo siempre. Observando. Observando siempre. Muy bien. Si observamos. Entonces vamos definiendo. La imagen. También se pueden dar de esta forma porque. Se nota que hay un poco de los. Ahí de las cejas. Que se notan más de hilos e hilos. Entonces le vamos dando ello. Bien. Miren acá tiene más hondo. Esta parte. Acá vemos es muy más honda. Que da la profundidad. Y eso también le damos cuenta. Como también podemos reconocer. Dónde serían las zonas más oscuras. Y las zonas más claras. Podemos un poco agachar. Un poco la visión. Oscurecerla un poco. ¿Ya? Un poco. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta también. Dónde están. Estos tonos más oscuros. Dónde se ven con más intensificación. Eso nos va a ayudar un poco a poder diferenciar. Nos puede servir en algunos casos. Sí nos va a servir. Que es muy importante. Y miren. Vamos dándole. ¿Se dan cuenta? Vamos dando poco a poco. Solo estamos dibujando un ojo. Entonces pueden dibujar todo el dibujo. O pueden hacer otro tipo de dibujo. Pueden hacer tanto ya sea de la figura humana. Como también hacer todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Algunos paisajes. Algunos animales que podrían considerar. O simplemente considerar por ejemplo. Realizar un bodegón. ¿Y qué será un bodegón? El bodegón por ejemplo son de objetos inanimados. En este caso podría usted trabajar por ejemplo una taza, un vasito, una copa o algunas flores que usted ha cortado. En las cuales podría usted armar de allí un dibujo y de allí podría usted expresar su arte de esta forma. Muy bien. Hasta acá vamos viendo. ¿Qué les parece? ¿Tiene algo de similitud? Sí. Ahora. No tratemos de copiar tan fiel a lo que está acá. No se trata de copiar ello. Muy bien. No se puede copiar tan fiel porque esto es una fotografía. Este es un dibujo a lápiz. Pero lo que se quiere es que sí se note la diferenciación. Muy bien. Hasta acá sobre el dibujo. ¿Podría también intensificar más? Sí. Podría también utilizar digamos en un caso que quisiera difuminar la imagen que muchos de ustedes lo hacen. Podría ser pero a veces no recomiendo mucho porque a veces pueda que sirva y a veces que no. Pero en este caso miren este es el dibujo que ha quedado haciendo solo trazos. Que sí se puede hacer por ejemplo difuminar lo puede hacer. Pero que dependiendo que le pueda servir. A veces no es lo más recomendable hacer esta difuminación. Pero si usted cree que con eso va a quedar mejor lo puede hacer. Muy bien. Y así va un poco difuminando. Lo puede hacer. Pero también va a depender del tipo de papel o cartulina que tenga para dibujar. Bien. Aquí vamos a dar unos toques más profundos que hacen falta. Por ejemplo estoy utilizando el 8B. Bien. El 8B. Para poder oscurecer un poco más lo que estoy tratando de dibujar. Bien. Muy bien. No a todo le voy a oscurecer. No a todo. Porque si yo oscurezco a todo. ¿Qué sucede? Que voy a aplanar el dibujo. Solo en algunas partes voy a utilizar algunos tonos oscuros. Que van a ayudar a que pueda conseguir más valor. De esta obra. Muy bien. Hasta allí. Hasta allí podemos dejarlo. Podemos hacer las cejas. Si se pueden hacer. Más. Poden hacer también las pestañas. Si lo pueden hacer. Más. Pero eso va a depender. Como quisiera que vaya quedando su dibujo. Muy bien. Si yo quisiera hacer cejas. Miren ya. Digamos un ejemplo. Tengo que tener cuidado. Porque se presiona y se suelta. Para que vayan quedando un poco de. La sensación que sí. Que parezca la. ¿No? Las cejas. Podríamos hacerlas. Por esto va a depender. Que tengamos mucho control de nuestros trazos. No se trata de hacer así las cejas. Miren. Digamos que este es el parto. No se trata tan, 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 tan. No, no, no. Tiene que haber un control. Desde más fuerte. Hasta más suave. Miren. Esta valoración. Ya. Eso tienen que considerar en este trabajo. Muy bien. Digamos que acá ya. Vamos a cambiar un poco de técnica. Digamos. Que ya yo quisiera utilizar. Los colores. Digamos. Intervenir los colores. Siempre trata de dibujar con lápiz. Voy a dibujar con lápiz. Y entonces también podría utilizar los colores. En este caso acá tengo una variedad de colores. Pero también podría utilizar estos colores que tengo. Ya. Y hablando de colores. Hay una gran variedad de colores en Faber Castell. También en otras marcas. Marcas tanto alemanas como europeas. Y ya van a encontrar algunas marcas. Sí. Cualquiera de ellas podría usted utilizar. Y hoy en día que están las muy conocidas marcas chinas. Que también sirven para trabajar. Podrían usarlas. Sí las podrían usar. Pero miren. Les recomiendo por ejemplo. La Faber Castell. Que tiene también una línea. Tanto para escolares. Como también para profesionales. Podrían utilizarla si les gusta. Muy bien. Entonces miren. Voy sacando los colores. Acá lo podemos ver. Entonces en este mismo dibujo. Voy a trabajar color. Y cómo vamos a realizar ello. Muy bien. Hay que saber que la técnica del color. Se trabaja del más claro al más oscuro. Poco a poco. Ya. Del más claro al más oscuro. Muy bien. Entonces digamos que acá. Yo quisiera conseguir este tono que vemos acá. Entonces voy a utilizar un poco de naranja. Y a la vez voy a integrar un poco de rojo. Muy bien. Entonces trabajamos. Miren. Se pueden muy bien complementar estos tonos. Si se pueden complementar. Entonces miren. Ayuda un poco el negro a que se oscurezque este tono. Como se han dado cuenta. Estoy pintando de un mismo trazo. No estoy pintando así por. Coloreando porque. Porque por lo que yo podría hacer. No. Hay que tener un poco de orden en cuanto a los trazos. Entonces vamos por acá. Muy bien. ¿Ven? Vamos intensificando. En algunas partes. Echándole un poco de color. Por ejemplo acá. En el ojo. Bien. Miren. Y vamos quedando un poco de color. Dependiendo de lo que nosotros querramos. Vamos a intensificar. Vemos que esta parte que está acá es más clara. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que esto debe estar más oscuro. Más oscuro. Sí. Entonces. Allí podemos presionar mucho más el lápiz. Podríamos presionarlo. Tener mucho en consideración ello. Pero vemos acá. En la pupila. Entonces vamos a seguir nosotros utilizando los colores. Para ahora. Miren. Tenemos también acá. Utilizar estos tonos. ¿Se puede ver un poco la diferencia de cada uno de ellos? Sí. Se puede ver. Los dos nos pueden servir. Sí nos pueden servir. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con los ojos. A los ojos los hemos oscurecido. ¿Ya? Recuerden que siempre para trabajar los colores hay que trabajar del más claro al más oscuro. Y en este caso nos ha favorecido ya haber dibujado con lápiz y haber intensificado un poco con ello. ¿Ya? Haber sombreado como se le llama. Entonces vamos a trabajar nosotros la pupila. Pero si no lo podemos presionar fuerte como podemos presionar también muy suave. Nos va a ayudar en ambas formas trabajar. Pero siempre y cuando veamos la intensidad que nosotros quisiéramos conseguir. Muy bien. Entonces seguimos sombreando. Pero miren. Estamos dejando la luz. Siempre la luz la dejamos. No podemos trabajar ello porque esta luz nos hace falta. Porque también la vemos acá. Puede que esté muy grande esta luz. Sí, puede que sea muy grande. Pero también entonces podemos un poco oscuro. Bajar. Eso sí. Y dentro de estos tonos. Muy bien. Como está allí. Estamos haciéndolo bien. Bien. Miren como hemos puesto esos tonos. Ahora vemos por ejemplo en esta parte del ojo. Son tonos muy claros. Muy claros. Pero este es demasiado claro. Que nos puede ayudar por ejemplo. Un poco de este tono nos podría ayudar. De este color. Entonces vamos a ver por ejemplo. Como hasta que manera nos podría servir. De repente. Sombreando más o menos poco. Ya no tan fuerte. Bien. Bien. Y así vamos quedando. Muy bien. Bien. Entonces nos ha servido de una forma u otra. Poder sombrear primero con lápiz negrito. Y encima echar los colores. Pero suaves. ¿Se han visto? En una sola difuminación. Ahora este tono podría servirnos para la piel. Podría servirnos. Pero vamos a echarlo un poco primero de naranja. Un poco de naranja. Y así vamos trabajando. Evito tocar. Evito tocar un poco la superficie. Porque pueda que manche. Y eso es lo que no quiero. Quisiera que el trabajo me quede. Bien. Entonces vamos trabajando así. Bien. Y acá podemos oscurecer. Sí. Sí. Vemos que acá hay un poco de estas. De estas. Que tienen los ojos. Un poco de. Un poco de. Oscuridad. En este. Al término del ojo. Miren. Vamos dándole un poco. Y así. También podemos hacer trazos de esta forma. Podemos hacer trazos así como estamos haciendo. Se pueden hacer. Sí se pueden hacer. ¿Ya? Pero hay que sombrar suave. Porque nosotros presionamos con mucha fuerza. Lo que sale. Pues miren. Salen así los trabajos. Y eso es lo que no. Debemos permitir. ¿Ya? Como sea no. Entonces hay que tener paciencia. Una de las virtudes para. Seguir trabajando. Y expresando arte. Y sobre todo ello. Hay que tener paciencia. ¿Ya? Si tienes paciencia. Te va a salir muy bien el trabajo. Si no tuvieras. Ahí tendríamos un problema. Ahora nosotros queremos. Un poco de más luz por acá. Podemos utilizar amarillos. Y si hablamos de amarillos. Hay una gran amplitud de amarillos. En este caso. Este es un amarillo más oscuro. Hay un amarillo más claro. Que el que le llaman amarillo limón. Miren. Por ejemplo. Este amarillo limón. Que le llamo. ¿Ya? Y si pongo los dos. Miren. Se va a ver la diferencia. Amarillo más fuerte. Y un amarillo más suave. Bien. Nos pueden servir los dos. No hay ningún inconveniente. Pero creo que con esto por mi vida. Puede que nos sirva el amarillo más claro. Muy bien. Miren. Le vamos dando un poco de amarillo allí. Porque se supone que allí hay luz. Se supone que hay luz. Pueden utilizar el blanco. Del lápiz. También lo pueden utilizar. Pero hay que tener mucho control de ello. Bien. Porque así como es blanco. Llega un poco a aclarar. A veces. Es el tono a variar un poco. Entonces. Eso también hay que tener mucho cuidado. Este amarillo también nos puede servir. Para un poco integrar en. Integrar acá. En el ojo. En los tonos más claros. Sí nos puede servir. Muy bien. De esta forma vamos trabajando. Ya. Podemos integrar. No solo echar naranjas. También se pueden utilizar. Un poco de rojos. En algunas partes. Sí. Si es que lo amerita. El dibujo. Si es que ameritan esos tonos. De color. Ya. No se puede mezclar. Por mezclar. Hay que cuidar ello. En este caso estoy echando un poco de este rojo. Un poco. No quiero echar mucho. Muy bien. Ahora. También podría usar los lápices de colores. Sí. Podría. Sí. Podría utilizar los lápices de colores. Puede servir. Muy bien. Entonces acá vemos que al estar echando color. Hemos visto que se han oscurecido. Se han aclarado algunos tonos. Entonces vamos a seguir utilizando este lápiz de color. Vamos a seguir oscureciendo en algunas partes. Bien. Muy bien. Y así vamos quedando. ¿Sí nos pueden servir? Sí nos pueden servir. A ver. Bien. ¿Ve? Y así. Entonces también se ha oscurecido. Se ha aclarado este. Que ya vamos a oscurecer un poquito más. Y allí va quedando. Podemos presionar un poquito más acá. Sí. Se puede presionar. Muy bien. Muy bien. ¿Ve? Y acá podemos un poquito. Creo que hay que presionar acá. Para sacar un poco de lagrimal. Sí. Muy bien. Y así va quedando. Vemos que profesora. Ustedes dirán. Yo quiero que se note más intensificado. Las pestañas. Entonces presionamos un poquito. Más. Bien. Y así vas. Y así vas listo. ¿Ve? Y así. Un poco. Y así vamos terminando de colorear. Vemos que de repente hay un poco acá que no está muy redondo. Entonces vamos oscureciendo también. ¿Visto? Todo es cuestión de poco a poco y ir trabajando y viendo y corrigiendo a la vez. Bien jóvenes. Hasta acá podemos ver cómo se trabaja el lápiz. Y también los colores que nos sirven mucho. Hay que recordar. Tanto el lápiz como colores. Se trabajan de los tonos más claros a los más oscuros. Para oscurecer se pueden enterar ambos los dos. O también se pueden utilizar otros tonos de colores. Que podría ser los marrones. Que en este caso son los cafés. Que lo hemos visto. También digamos. Si tú quisieras enfriar los colores. Volverlos un poco más. Digamos más de colores azules. Lo puedes hacer. Si quieres los tonos más verdes. También los puedes poner. No hay ningún inconveniente. Y que de repente por allí quisieras integrar los violetas. Los azules. No habría problema. Claro que eso va a depender de toda la creatividad que tú le des. Muy bien. Hasta allí estamos trabajando con los lápices y los colores. Muy bien. Entonces seguiremos aprendiendo y conociendo más. De las otras técnicas. Que van a servirnos para elaborar otro tipo de dibujo. Muy bien. Seguiremos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.